con nuestro querido Mario Banucci. Mario, buenos días. ¿Ya estás sonriendo? Muy, pero muy buenos días aquí. Siempre sonriendo, mi querido. Tú sabes que uno tiene que sonreír porque la sonrisa siempre te cambia. Yo siempre digo que cuando uno tiene algún problema uno te para frente al espejo y forza la sonrisa. En el momento que forzas la sonrisa a como sea, te cambia la energía y enseguida tienes otro plano allí para poder traer al mundo felicidad y paz. Yo siempre lo digo. Hoy tenemos la luna creciente en el signo de Géminis. Mucho cuidado esta semana con los chismes. Cuidado con lo que se dice porque esa es la energía de esta semana. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Así que vamos a utilizar el lenguaje de una manera correcta y vamos a estar solo decretando felicidad para poder traerle al mundo eso, para que se nos devuelva por causa y efecto. Pero vamos a comenzar con el signo de Aries. Esta semana vas a vivir una semana muy, pero muy intensa porque vas a buscar nuevos horizontes durante todos estos días y además esos horizontes laborales te van a traer mucha felicidad. Una semana para buscar todo eso nuevo en tu vida. La semana también comienza con un retraso un poquito en alguno de los pagos que necesitas, pero para el viernes todo esto va a estar solucionado. Cuidado con los riñones, a beber muchísima agua. Pongo aquí en mis notas viendo las cartas astrales de todos los signos. Para Tauro, mucho que hacer durante esta semana que se te va a pasar así. Mira, rapidísimo, mi amado Tauro, el tiempo pasa de una forma muy rápida sin haber concluido todo lo que quieres y deseas hacer. Pero tranquilo, verán luz laboral durante esta semana, así que prepárense para un nuevo trabajo. También comienza una dieta, mi amado Tauro, porque te veo problemas en el estómago. Hay que tener mucho cuidado. Seguimos con Géminis. La luna está creciente en tu signo y esta semana estás que no confíes ni en Dios. Cuidado, mi amado Géminis. ¿Por qué? Cuidado con lo que sientes. ¿Por qué la energía está contigo? Y todo eso nada más es una mentira que está haciendo tu ego, tu parte mental. Todo está muy bien. Verás a los amigos y a la gente que te quiere ayudarte con nuevas situaciones de dinero y de trabajo. También el trabajo se mejora con esta luna creciente. Vas a sentir paz y vas a estar muy, pero muy bien. Mis amados Cáncer, una semana para con esta luna aprovechar que es tu planeta regente, tu astro regente. Te perdonarás a ti mismo por haber dejado un amor del pasado. Sobre todo el pasado fin de semana tuviste una situación muy difícil con el amor. Así que cuidado, mi amado Cáncer. Las consecuencias las podrías ver durante esta semana. Vas a estar como feliz con eso, de poderlo liberar y de poderlo quitar. Esta semana también te vas a sentir seguro para una nueva apuesta laboral que viene por allí. Mis amados Leo, las mentiras tienen piernas cortas. Dice un dicho, mi querido hijo del sol, debes cuidar porque tienes un aspecto muy fuerte con esta luna y tienes que tener cuidado con todo lo que digas porque el ego podría estar un poquito fuerte contigo y podrías estar diciendo cosas muy vivientes esta semana. La economía sí se pone en alza y eso te llena de felicidad. Te llamarán unos amigos para un proyecto y te vas a sentir muy, muy feliz. Para Virgo, te anuncian cambios en el trabajo que te van a dejar perplejo y con ganas de buscarte un abogado. No te metas en ninguna situación de estas. Mi amado, ponle un alto a esa situación, mi amado Virgo. Además, descubrirás que tu pareja anda en unos negocios medios extraños. Así que ten cuidado esta semana con todo lo que decidas. Calma, paciencia, pídele al universo que te traiga mejores cosas para esta semana. Seguimos con Libra. Se te saldrá el corazón al ver un ex en una red social o en algo lo vas a ver. Así que mi amado Librano, prepárate porque esa energía no te va a agradar nada de nada. Lo que vas a ver que está pasando con una expareja. También la energía de esta semana para ti es que tienes que resolver muchos problemas y todos esos problemas van a estar resueltos esta semana. Una semana de resolución de problemas y tú el más feliz. Seguimos con Escorpión. Escorpión va a repartir abundancia y placeres durante esta semana. Bien por ti, mi amado Escorpión. Esto te va a poner recontento. Y además, no puedes con tanta situación dentro de la casa y quieres poner un poco de orden. Los amores están como estacionados y le vas a poner un poquito de gasolina al carro del amor durante esta semana. Sagitario. Hablemos de amor, mi amado Sagitario. Porque nuevas formas de ver el amor llegan a tu vida, mi amado hijo de Júpiter. Además, te verás esta semana con ganas de triunfar en todo. Esta luna creciente te pone muy lleno de vida y sobre todo estarás muy, pero muy creativo. Aprovecha esa situación. Saca tu genial carácter. Para Capricornio, no te asustes con cuentas que te lleguen. ¿Por qué? Porque esas cuentas las vas a poder pagar de una forma muy agradable y sobre todo completas durante esta semana. La semana va a arrancar con buenas noticias que vas a tener por parte de los jefes dentro del trabajo. Mi amado Acuario. Acuario va a sentir una felicidad muy grande nunca antes vivida durante esta semana. A pesar de esta crisis que está pasando, te arranca una energía muy especial en tu vida. Para esta semana empezará con éxitos en todo lo que quieras. Y además, si tienes jefes, te van a proponer hacer cosas mejores y tus superiores te podrían decir, te podrían dar un espaldarazo bastante bonito y te van a decir lo bien que lo estás haciendo. Y para ti, si terminando este horóscopo de la semana, una tormenta termina para ti en estos tiempos que han sido, verdad, que bastante difíciles para todos. Y eso te da un respiro. No esperabas tener este respiro en mucho tiempo. Y tú te vas a sentir agradecido con Dios y con la vida. Cuídate la circulación y algunos problemas de alergia que podrían aparecer por allí durante esta semana. Como siempre les digo, yo soy Mario Banucci y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño absoluto del universo. Besos inmensos. Sonrían que es gratis y además es maravilloso. Sigan con más de Sale el Sol.